En este video vamos a probar una unidad evolucionada, una de las últimas que me han llegado a mis patitas. Lo que sería esta unidad evolucionada llamada Leviatán, o mejor dicho la evolución de Leviatán. Está buenísima, gracias a mi amigo ElKiller, también conocido como TakitoXD58. Muchas gracias bro. Y muy aparte de eso les voy a mostrar las nuevas filtraciones que han salido sobre la nueva temporada. Si, ya se filtraron unidades, se filtraron unidades chicos. Bienvenidos a Cuchiquito y empecemos. Vamos a probar esta unidad que se llama El Mangle Leviatán. La cual ya está evolucionada, me la han prestado evolucionada ya en su máximo poder. Con Shiny y Sombra. Esta unidad es un tipo pesadilla que te salía en lo que sería el evento de verano. Es de tipo perforador, tiene un daño de 1500 a 2000, un rango de 20 a 30 y un tiempo de enfriamiento de 1 a 0.5. Es una unidad muy chévere chicos para poder utilizarla. Además que esta unidad se conoce por ser la más fuerte de todas. La verdad que no sé si es la más fuerte de todas, porque yo creo que la más fuerte de todas todavía es de las que he probado. Evolución de mi amiguito confinado. Es la evolución de mi amigo confinado, por ahora es la más fuerte porque tenía 9999. Pero esta no se queda atrás. Es muy rápida la verdad. 0.5 y quitar 2000 de daño prácticamente sería 4000. Bueno, más Shiny que le da un 25% 5000. Y a 0.1 prácticamente haría 10.000 de daño. ¡10.000 de daño Cholo! ¡Ah por segundo! Y además de esto le podemos poner 3 si lo de acuerdo mal. Así que vamos a probarla. Vamos. No me acuerdo si podía poner 3 o 4. Pero por ahí va. La vamos a llevar con este build chicos para poder sacar bastante rápido la unidad. Porque cuesta 27.000 ponerla. ¡Dios mío! Vamos, vamos a probarla. Vamos a probarla en infinito. Mientras vamos hablando un poquito sobre esta unidad. Esta unidad era muy difícil de sacar en su tiempo chicos. En lo que sería el Evento Divirano. Quick y esta unidad tenía lo que sería un 0.05. Prácticamente igual que lo que tenemos ahorita con el Evento Vaquero. Era muy complicadita. Vamos a poner nuestra mangle chicos. La mangle generadora de plata. Acuérdense que la mangle todavía está OP. Genera mucho dinero chicos todavía. Se convirtió en una de las mejores start-ups para este nivel de infinito. No ha bajado mucho de precio porque igual genera mucho oro. Mira, mira, mira. Genera mucho oro la verdad. Ya tiene nivel 2. Vamos a esperar que farme lo suficiente para que nos den suficiente dinero. Voy a poner una acá creo. Para que farme también de paso este de acá. Ahí está. Si, le voy a poner uno acá, uno acá y uno acá. Para que farme dinero. Ahora ya están farmeando tranquilamente las 3. Siempre las pongo en estas posiciones porque ellos se las llevan fáciles. Ahora chicos recuerden que viene el infinito nuevo. Esta la madre se lo bajan como si nada. Esta con el combo del hombre de teléfono. Uf. Se puede pasar casi la mitad del infinito con eso. Solamente con ella y el hombre de teléfono. Prácticamente 2 unidades que puedes conseguir de forma gratuita. Porque ella la puede conseguir con moneditas del evento. Y el otro lo puede conseguir por moneditas normales. Ahí viene mi causa. Ya, vamos a poner el primero. Item y causita. Con sombra. Tiene 25. Wow. Sigue manteniendo lo que es el diseño del ataque. La cual me ha gustado bastante. Tiene 37.000. Bien, nivel 1. 3.750. Nivel 1. 25 de rango. Y bueno, el tiempo de experimento es igual. Vamos a poner otro acá. ¿Cuánto puedo poner? 3 puedo poner, ¿no? 3 puedo poner. Ahí está. Y otro por acá. Que apoyen a las sillas de la madre y sigan pegando para que pueda liberarlo. Porque va a estar muy caro a liberarlo. A ver, nivel 2. 34.000. Ok, ok. Vamos. Ok, mejor allá. 4.250. Nivel 3. Y ya tiene 5.000 de daño. Mi pronóstico fue acertado, ¿eh? Mis matemáticas son buenas. 5.000 de daño. Sí. Para 0.5 es 10.000 de daño. Está bien, ¿eh? Vamos a elevar además. O así puedo. A ver, a este le va a faltar un poquito de dinero. Es que la verdad también estaba muy OP, ¿eh? Lo del dinero estaba muy OP. Muy, muy, muy OP, ¿eh? Ya, ahí 62.000, 62.000. Ya está. Creo que ya está. Vamos a poner solamente los endos. El endo de rango acá. Listo. Le vamos a aumentar al máximo estos endos para que le ayuden un montón. Y vamos a sacar nuestras mangles para que ustedes vean qué tal le va. A ver, vamos a sacar la mangle. La segunda mangle. La tercera mangle. La vamos a sacar y vamos a ver cuánto daño hace. Estoy preparado para esto, cuy. No estoy preparado. Quiero ver cuánto daño hace. A ver. 7.750 a 0 a 50. ¿Cuánto sería? Calculadora. Sería 15.500 de daño, chicos. No lo saqué con calculadora. Lo saqué puramente porque cuy es genio. No, mira. 7.500, 7.500. Y el rango es 58. Dios mío. Mira. Ah, la va a todo, ya. Todo el mapa, ya. Prácticamente. Prácticamente puedo dejar esta cosa así. Ya está, ya. Ya ganamos. Mira, mira. Mira cómo se lo bajan al Fox, ya. A cachetar, nomás. Y sí. Y sí. Y sí. Facilita, nomás, causa. Facilita, nomás. No, ya está muy OP. Mira, mira, mira. Tengo el rango que hace. Con sombra de Shiny, ya. Imagínate con venganza. Con venganza sería un 25% más. Prácticamente ya tendrías ahí unos 10.000. Sí, ya tendrías con venganza unos 10.000, ¿no? ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Sí o no. Ustedes dígame, sí o no. Ya sería una locura, ya. 20.000 de daño por segundo. Peter Parker. Ya está, ya, chicos. Ya, ya está, ya. Si tú me dices en estos momentos. Uy, vale la pena comprar un Leviatán. Sombra con eso. Sí, claro que vale la pena, bro. Mira tú mismo. Mira tú mismo. Mira tú mismo. Mira ese rango que tiene con Endos. Mira ese rango que tiene con Endos. Mira, mira, mira. Tú el mapa, tú el mapa. ¿Qué dices tú? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Claro que estamos, compadre. Es facilito. Además, esta máquina está muy bonita en lo que sería el diseño de ataque. Es la única unidad que tiene este tipo de diseño de ataque. ¿Qué tira agüita? Es la única, la única de acá. Mira, si está haciendo el mapa solo. Estamos en la oleada 50 y ni siquiera salen los bosses. No salen. Mira, bueno, no salen las unidades. No salen al medio. No llegan al medio. Mira el boss. Mira este boss. Mira este boss. ¿Cómo le pega? O sea, si pegaran las tres... Uf, en teoría. Creo que la puedo poner la mangale un poquito más atrás. Vamos a ponerla un poquito por acá, por lo menos. Le sobra rango, ¿ah? Pucha. No, es una de las mejores unidades que puedes comprar, bro. Si te la puedes comprar en algún momento, cómprate esa mangale Leviatán. Vale totalmente la pena evolucionar. Y la evolución es así. La digivolucionas y ya está ya. Ya estás armado ya. Y es la mejor unidad, quizás, de las evoluciones. A ver, ¿qué evolución ha venido nueva? Pucha, la Valkiria. La Valkiria no hace tanto daño. La Valkiria no hace tanto daño. Por desgracia, la Valkiria no hace el daño que debería hacer esta mangale Leviatán. Además, puedes combinarla muy bien con otras unidades, como lo que sería el Galeón. Y ya pucha, la mega combina. Eso debe ser la mejor unidad para batallas grupales, ¿ah? Sí, debe ser la mejor unidad para batallas grupales. Porque pucha, prácticamente hace mucho daño. Aceptide piercing. Ataca todas las unidades. No, es la mejor unidad. Y la mejor unidad para todo. No sale, no llega del medio. Mira, no llega del medio. Vamos a poner nuestra mangale ganador de dinero también acá. Y vamos a ver hasta qué onda llegamos, ¿ya? Oye, estoy haciendo un tiempo récord, ¿ah? Estoy haciendo un tiempo récord esto de acá. Imagínense si viniera con otras unidades, ¿no? Mucho más poderosas. No sé. Es que vienen un montón. Vienen un montón. No es que vinieran poquitos. Vienen un montón de unidades. Ya, 130. Vamos. 130. Ya, ya llegamos. Llegamos a 130. A 130, 130, 130, 130. Y llegamos a 130. Vamos a ver acá, ¿ya? Acá si se pueden bajar. De acá. Vamos a ver si se pueden bajar a... A los especiales. A ver. Y ahora sí. Los matará al Gambi. Uy, esto nunca lo he podido matar. Vamos, vamos. Maté uno cuánto, maté uno cuánto. No. No, se pasa. Son muy fuertes. Hasta ahorita no he podido pasar esas cosas, ¿ah? De la 131 no he podido salir. Bueno. F. Bueno, chicos. Se vieron su potencial. Son unidades muy rotitas. Son unidades muy rotitas. Muy buenas para llevar. Y yo les recomiendo que si tienen a un Leviathan. Primero lo vuelvan evolucionado. Y después lo puedan vender. No lo venden así nomás. Y lo pueden duplicar el precio. Ahora veremos, chicos. Las últimas filtraciones. De lo que sería Sister Location. Les voy a mostrar la primera imagen. Que es esta. Que se ha filtrado en el Discord principal. Sería así, chicos. Esta sería más o menos la primera filtración. Que ha llegado a nuestras manitos. Y la primera filtrada es la Circus Baby, bro. La Circus Baby. Y esta filtradita. ¿Cómo va a ser la unidad? Se ve muy parecida al original. Sí, se ve muy parecida. Aunque le falta haciendo algunos detallitos. Como el tema de las manitos. Que me parece muy rarito. Que sea como huesitos. O está moldeado a costados. No sé. Sobre el diseño. ¿Qué podría decir yo? A ver. Me gusta mucho lo que es. A ver. Las divisiones. Bueno, sus patas no se ven. No sé por qué siempre sus patas no se ven. Lo de su cuerpo. Está bien armado. Parece realmente un muñeco. Parece realmente un animatrónico. Su cara sí da miedo. Lo que sí da miedo es su cara. Todo viendo así. No, está brutal. Está bien. Está buena. Está buena. Está buen animatrónico. Pero por lo visto. Va a ser un tipo especial. O algo. Porque no veo que tenga un arma. Por lo menos en esta filtración. No digo que tiene un arma. Me hubiera gustado que tuviera algo. ¿No? Que nos diga qué tipo de ataque es. Pero no. No hay nada. Bueno. La segunda filtración. La filtración chicos. Que ha llegado al juego. Sería este mi amiguito. Es el Funtime Foxy. El cual sí se puede ver. Qué tipo de daño será. Pues tiene lo que sería. Un arma de su patita. Tomandito. Un pequeño chipote. ¿No? Sí. Parece. No creo que sea daño individual. Creo que va a ser un Splash. Yo creo que va a ser tipo daño Splash. Sí, sí, sí. Daño Splash. Va a golpear y va a atacar a bastantes unidades. ¿No? Igual que lo que es el Scott. Igualito va a ser. Se ve muy chévere la verdad. Me gusta este más el diseño. Con lo mismo se ven sus ojitos. Sus orejitas. Está re bacán. Me encanta. Me encanta. Al costado de él veo una unidad. No sé si es unidad vaquera o algo. Vamos acercándonos un poquito más. Es como que un... Es un Freddy ¿no? Creo que es un Freddy vaquero. Sí, es el Freddy vaquero. Sí, es el Freddy vaquero. No es la gran cosa. Está tan bonita. Yo lo voy a conseguir. Espero que sea una unidad de nivel más o menos raro. Que salga en lo que sería el especial. Este está 10 de 10 este diseño. Pucha, está bacanazo. Me encanta. Ahora hablemos del otro. ¿Ok? Del otro. Del otro compadre. ¿Dónde está? Sí, señores. Vamos a hablar sobre mi amigo. El Freddy Phantom. Aparece va a tener cuatro manos. ¿Por qué va a tener cuatro manos? No se pasen. ¿Qué es esto? ¿Por qué va a aparecer una araña? Esto más parece la Valoran que otra cosa. Parece la Valorana. Valorona. Yo creo que aquí se han confundido. Este debe ser la Valora. ¿Por qué tiene cuatro brazos? Y tiene su manito ¿no? Cada uno tiene un bombón. Sí, cada uno tiene un bombón. Saludando ahí. O sea que se veía demasiado barro mi compadre así. Dios mío. ¿Qué hace cada bombón? Va a hacer un misil. Va a hacer multigolpes. ¿Cómo será? Hasta ya mi cabeza está volando. ¿Qué tipo de daño será? Yo creo que va a hacer daño continuo. Este se hace daño continuo. Este va a hacer daño continuo. Porque hay otra versión de él. Pero no sé si será oficial. Esta dice que es oficial. El otro diseño que se infiltró de estas unidades es este. A ver. Prácticamente sería el mismo. Pero con un arma. Este sí le creo que puede ser. Este de acá. Yo le puedo creer a la gente que me dice que sí es. Prácticamente es igualito. Es igualito. Yo creo que el otro va a hacer la Valora. Ah. Tiene su metralleta ¿no? Va a hacer daño continuo. Está bueno. Está bueno. Me gusta. Me gusta. Me gusta el diseño. Me gusta el bombón que estáis mirando. Espero que este sea el secreto. De la temporada también. Puede ser cualquiera. Puede ser bien el Foxy o el que es el secreto. Son mis unidades favoritas. Es el Valorant. Me corto una pata. La Valorant. La Valorant. Es la que menos me gusta el diseño. Bueno. Si les gustó el video. No olvides darle like. Suscribirse al canal. Tiva la campanita. Todas las cosas locas que a mí me encanta. Y ya nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.